La Asada de San Pedro en Pérez Celedón lleva a cabo la construcción de un tanque de almacenamiento de acero vitrificado, es decir, un material especial y prácticamente único en la región, y 1.8 kilómetros de tubería en la comunidad de San Rafael, proyecto en el cual el Instituto de Desarrollo Rural invirtió 257 millones de colones. Se trata de un proyecto que la comunidad presentó al Consejo Territorial de Desarrollo Territorial del Cantón, el cual lo avaló y recomendó al INDER para su realización. Para nosotros es un gusto, como la Asada de San Pedro, tenerlo acá. Como le dije, ahora veníamos hace un ratito y estábamos por acá y veíamos la obra, y en el caso mío y los compañeros decíamos, esto es como un sueño, un sueño hecho realidad, ¿verdad? Porque era una gran necesidad, de acá depende el futuro de una comunidad. Sabemos que donde hay agua hay progreso, donde no hay agua no hay progreso, y creo que el INDER, en cuanto a este apoyo que le está dando a la Asada del país y a todos los centros operadores, es una excelente idea. Ojalá nunca se acabe, que de tantas obras que hacen, ¿verdad?, haya una parte que vaya dirigida a esa población que lo necesita. Este 22 de agosto fue inspeccionada por el jerarca del INDER, Arris Regidor, quien constató que los trabajos se están llevando a cabo según el cronograma de actividades. A este día se lleva un 75% de avance y se espera que esté lista a finales de octubre. Esta obra en la cual AIA y la Asada local destinaron más de 10 millones de colones para avales técnicos y constructivos, beneficiará directamente a 2.054 familias de San Pedro. Costó, como todo proyecto, pero tiene una particularidad. Ahorita le voy a entregar un historial del acueducto y va a ver que somos una asada luchadora. Cuando conseguimos los recursos, no es porque tenemos dinero para hacerlos, sino por necesidad, pero siempre ponemos de nuestra parte también en darle un acompañamiento al proyecto en lo que nos pidan, ¿verdad? En este caso, los pasos aéreos que están ahí, el INDER nos está dando el material, la empresa nos hizo la termofusión, pero esos muchachos que están ahí fueron los que hicieron los pasos aéreos. El tanque que se construye cuenta con 500 metros cúbicos, es decir, podrá almacenar medio millón de litros de agua, lo que resuelve el problema de capacidad hidráulica del sistema de agua potable, ya que al colocar tubería con mayor diámetro, se mejora el abastecimiento de agua para los abonados de la asada y parte del distrito. Entre las asadas, acueduchos y alcantarillados y el INDER, con una inversión superior a los 250 millones de colones, hemos logrado impulsar la construcción de un tanque de más de 500 mil litros y también ampliar los ramales de abastecimiento de agua potable para tratar de impactar a más de 2.500 familias de este distrito. Esta inversión de manera conjunta permitirá indudablemente fortalecer las actividades productivas, pero también el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores del distrito de San Pedro en Pérez Celedón. La asada tiene 38 años de estar en uso cuando apenas contaba con 200 usuarios, además de verse perjudicado por las tormentas y lluvias fuertes que lo han afectado en varias ocasiones. Actualmente son más de 2.000 familias las que son beneficiadas de 16 comunidades, todas del distrito de San Pedro, tales como San Rafael, Santo Domingo, Barrio Los Ángeles, Asentamiento, El Marañón, Renacer y otras. ¡Gracias! ¡Gracias!